Hola, bienvenido a este video. Mi nombre es Jaime Cruz El Tigre, soy dominicano, vivo en Miami, Florida, junto a mi bella esposa Ana Iris, mis hijas Andreina, Yaira y Luisa María. Y quiero demostrarte que en este video y compartir contigo también los resultados que he hecho en el Wasanga Team, es un modelo de negocio que se llama Wasanga 100%. Y en el Wasanga 100% he logrado hacer $4,306 en el cabo de 6 meses, aparte de otros $5,000 o $6,000 y pico que ya hay en Facebook. Entonces estoy hablando de unos $12,000 al cabo de 6 meses. Si tú también quieres lograr este tipo de objetivos y quiero que seas consciente que no solamente ganas dinero, sino que vas a ganar una familia. Wasanga Team es el nombre de esa familia y no solamente compartimos una visión, sino que compartimos objetivos y metas. Y aparte de eso, no solamente ganamos dinero, sino que también he mejorado mi calidad de vida. Esto no es lo único, pues prácticamente en el Wasanga Team ganas este tipo de dinero, pero también mejoras tu calidad de vida. Si quieres hacer lo mismo que yo, si quieres tener los mismos resultados, dale un clic al enlace que está abajo, únete ahora al Wasanga Team y te espero dentro. Así que te haré ganar los mismos resultados en el Wasanga Team. Bye, bye.